El comportamiento de los barranqueños con el triunfo de la selección fue calificado por las autoridades como positivo. Aquí tuvimos aproximadamente unas 56 llamadas a nivel del Departamento de Policía Magdalena Medio. Podemos decir que el comportamiento acá en Barranca Bermeja no traspasó las conductas que vayan contrarias a la convivencia. Establecimos algún tipo de comparendos policiales, tres comparendos policiales, pero en este momento podemos decir que el comportamiento ciudadano fue acorde, atendimos el llamado de la ciudadanía, hicimos un despliegue grande de la Policía Nacional para evitar que esto nos transcurriera algún tipo de lesión o problemática social. Aunque a la central de urgencias fueron recibidas más de 50 llamadas para apoyo de uniformados, los casos no pasaron de ser borrachos escandalosos en vía pública, a los cuales les impartieron comparendos del nuevo código de policía. No tenemos capturados, por eso el comportamiento en Barranca Bermeja podemos decirlo que fue bueno y que invitamos a que este tipo de partidos o este tipo de eventos se lleven de una manera sana, tolerante. Con respecto a la celebración en otras ciudades, los barranqueños dieron ejemplo de cultura y civismo.